Lae House Dale, 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 dale Arro Mumu Y luego te digo yo, hace cuanto que no juega? Tengo, tengo ratito que no juega Pero, aquí hay una partita y no es tarde de una vez Uy Uy Tengo ratito que no juega Tengo ratito que no juega Cine ¿De dónde pude preso? Bendita Ahí está, ahí está, ahí está Ahí están dos, ahí están dos, ahí están dos, están Nari Quieren subir, hay uno que se está subiendo, hay uno que se está subiendo No, me subió, me baqué uno Inga su madre Tiro tengo yo Digo que abajo ya agarramos y nos los hacemos Volaron ¿Dónde? Vi que voló uno Inga su madre, uno se tocadísimo Buena buena, bajaste uno Aquí está, aquí está ¿Cuántos? ¿Pope dos abajo? Sí, me los empine El tío Goyo traía, quiero uno Ataca, ataca a mí Es el único que queda Aquí está Toma perro, cállate los icu Está güeyito No trae nada, trae pistolita Muerto, ya, ahí está, excelente El otro está acá arriba Adiós El otro está allá atrás Está en la otra casita Ahí donde vas, porque está el otro metido El otro cayó arriba Va atrás de ti, Pope Ah, fuck, bueno Hay uno arriba Hay uno arriba Qué mancote Tengo uno arriba, ¿verdad? Sí No lo veo No lo veo No lo veo No, no No me apareció El tío Goyo Ay, otra vez Adiós Aquí está conmigo Ahí está, ¡no! Ahí está No lo veo Ahí está Márcalo, márcalo No, estoy esperando que salí Joder, puta WTF Ahí viene Ahí está Mami, muerto Mami Mami, muerto Y nada más con estos Y nada más con estos Están cayendo arriba Muerto al siguiente ¿A dónde se fue? Ya lo maté ¿A todos? Hay uno abajo Aquí Ok Llega 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 Aquí está, aquí está Jajaja Malditos Malditos Ahí van por ti, ahí van por ti Al tiro Al tiro te voy yo Que van por usted 10 segundos 10 segundos Está llegando atrás Se cayó atrás Se cayó atrás, allá Por ahí Póngase la placa Ya salió y yo sí Ahí aguanta Te voy yo, aquí lo tiene Ahí está, ahí va por usted Aquí está Aquí está Tú dices que si se puede o no se puede Izquierda, derecha porque derecha, derecha, derecha ¡Oh, no! ¿Tiene el otro hito? ¿A dónde está? ¡Puérate! Pundele, huevo ¡Me cuido! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Adiós! Jajajaja Atrás del tío voy yo creo que hay uno Soy yo No, yo por ahí escuché a alguien ¿Ya viste? Aquí está, aquí está Qué buena, pues qué Sigue estando ahí, sigue estando ahí Tírame un humo si puedes, no puedes Atáqui abajo, puto El otro atrás, mamis Tiro, Jesus, tenemos acá Sí, ya lo digo Venga, comadre, por aquí creo hay otro Toma, perro Ahora sí ya los empinamos Ahí están los otros Ahí ya tengo yo, por ahí deben de estar No hay nadie Y aquí están Ahí lo vi Ahí ya lo vi Están llegando atrás Aquí ¿Dónde? 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 Ahí está el negro Vámonos para Lighthouse Ok Vénganse Si puedes, ahorita ya adentro tiras municiones, Pope, para... UAB, UAB, compré un UAB Te voy yo, vénganse, vénganse, te voy yo Ya tengo el UAB, wey, lo tiro ¿Quieren algo específico? Municiones ¿Qué es? Yo tengo municiones, tengan Tíralas y agarra... Las... Las... Nooo Compro UAB Ya compré UAB Como quiera Ok No, de hecho el UAB ya está Eh? Ok Ok, vamos para arriba, ¿no? Vamos a la zona segura Dale ¿Por arriba o por abajo? Vengo por arriba Había gente allá... Allá enfrente Hay que estar Alguien 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 No le va a llegar Uff, me faltó un brad Ahí la batí Otra vez Voy Muerto Muerto también aquí Me están viendo atrás ¿Dónde? 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 Por acá Por aquí De aquí arriba Ok Por aquí No lo veo un poco Allá arriba Ok Subió uno Ahí está Subió uno ahí ¿Si lo viste? Subamos, subamos, subamos Creo que es uno O por abajo Si quieres por abajo Subo Bueno O me espero No, no, no Ahí vamos para allá Es que nos había caído uno Enemigo entrando en el área Ya subí gente Ahí voy Aquí estoy, pop Mira tú para este lado Yo miro aquí Ya lo vi Hay uno Hay uno en el otro Aguántame, aguántame Va a play nada, roto Muerto Bueno Tiro el UAV Si Ok hay gente aquí Tenemos uno atrás, güey, ya viste, no nos vaya a subir Sí, está abajo, pero no sé en qué parte Aquí atrás, aquí atrás Tú lo tienes, puta Va a subir, va a subir O sea, va a ir por abajo, una de dos La gente nos va a tratar de llegar aquí, güey, porque es la única tienda, me parece Hay unos aquí abajo Por el túnel Bien, Jesús A huevo, abatía, dos abajo Tiene que aguantarnos Acá adelante, cofe Te llegaron a atrás, güey, yo Vienen aquí, vienen aquí Bien No estoy tuve Aquí anda Tú tres para revivirlo, pofe Bien Están abajo No, no estoy bien, yo traigo máscara Están abajo, están abajo Por ahí Vamos contra uno, es uno, es uno No manches, me llevé una pinque partida, perra No manches, pofe Te mamaste, güey No manches Que partida, eh Pum Hombre Que buena Mi amigo del pofe, güey, gracias a su mamón ¿Cuánto bajaste yo sé? No sé, déjeme ver al final, porque al final es cuando me aparece. A ver, 23 kills. Sí, estuvo muy buena la partida, muy muy buena. Buenísimo, igual el tío Boyo estuvo bien. No, sí, sí. Yo lo que estoy haciendo es punto.